Hernán Darío Gómez Jaramillo, director técnico del club de fútbol Águilas Dorado Río Negro, en una reciente rueda de prensa, sorprendió declarando que la situación económica actual del club es paupérrima, a pesar del buen rendimiento que ha tenido el equipo recientemente. Estamos sufriendo bastante por las dificultades que nos están pasando. Nosotros necesitamos estos triunfos porque no sabemos dónde vamos a jugar el partido con Caldas. Creo que estamos buscando para ir a jugar con Caldas porque la camiseta de nosotros no tiene ni publicidad, no tenemos plata. Estamos pidiéndole a la alcaldía, a la gobernación de Río Negro, a ver si con este triunfo nos animamos más y si alguien se arrima a patrocinarnos, pero sí tenemos muchas cosas por corregir. Esta rueda se produjo posterior a la victoria de Águilas Doradas 1 a 0 contra la América de Cali, por lo que a pesar de su felicidad por el resultado, no puede evitar pedir ayuda en cuanto a estos problemas monetarios. A mí no solos, a los muchachos, nosotros hemos comentado, nos tiene muy tristes de verdad, porque es un sueño y ellos quieren mucho a Río Negro y yo también. Y la sede es el estadio donde se ha jugado siempre, nos preocupa. Por eso hemos hecho un llamado al alcalde, al gobernador, a alguien que nos ponga algo en la camiseta, que es que no tenemos una camiseta sin patrocinio, es muy bravo, es muy bravo para los directivos, los directivos se han ido a hablar, pero a esta hora ya no sabemos dónde vamos a jugar, el jueves, es muy aburridor. Águilas Doradas ha reiterado que no desea irse de Río Negro, pero piden al alcalde de la ciudad y al gobernador de Antioquia apoyo para conseguir los recursos necesarios.